Ya se acercan los estrellas, vienen ya por ahí Quiera Dios que este año no se olviden de mí Aunque veo sus estrellas desde el cielo bajar Yo no he visto a ninguno, única que pasará Yo también soy un niño que le gusta jugar Con los mismos juguetes que otros niños les dan Como soy un hermanito y no tengo con qué Él es un amiguito que me pongan también Yo también soy un niño que le gusta jugar Con los mismos juguetes que otros niños les dan Como soy un hermanito y no tengo con qué Dile tú mi amiguito que me pongan también Ya se acercan los estrellas, vienen ya por ahí Quiera Dios que este año no se olviden de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!